Este 14 de junio comenzará la Euro 2024, donde 24 selecciones lucharán por el campeonato continental. El grupo ha encabezado por el anfitrión y uno de los favoritos Alemania, además de Escocia, Hungría y Suiza. El grupo de la muerte es el B, conformado por España, Croacia, el actual campeón Italia y Albania. En el grupo están Eslovenia, Dinamarca, Serbia y uno de los grandes favoritos Inglaterra. El grupo desencuentran Polonia, Países Bajos, Austria y Francia, otro gran candidato al título. En el grupo están Bélgica, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania. El grupo F, conformado por Turquía, Georgia, Portugal y República Checa.